Con una infartante definición, el pasado domingo concluyó el cuadrangular organizado por la Barra Los Traumados, que busca recaudar fondos para financiar los proyectos de los hinchas de Deporte Santa Cruz en la próxima temporada. Con una organización de primer nivel que incluyó el sorteo de premios y venta de comidas y bebidas para el gran número de asistentes, se desarrolló esta actividad en el Estadio de Cunaco. Bueno, nosotros como Barra estamos organizando un cuadrangular, que es para juntar fondos para nosotros mismos porque queremos comprar instrumentos, un bombo de 40, que es más grande que los que tenemos, y otro murgo, aparte de renovar el lienzo oficial y hacer otras causas, otros beneficios. Bien, creo que viene una buena iniciativa que tiene Los Traumados para reunir fondos para el pronto campeonato que empieza ya a muy corto plazo. Muy bonita la iniciativa de Barra Los Traumados, que se comunicaron conmigo y gustoso le dimos la posibilidad y ojalá que se siga repitiendo esta linda actividad porque ha traído bastante gente y los amigos de Apalta han venido a cooperar con gran entusiasmo. Sí, por supuesto, muy contento por todo, ha estado muy bonito, muy reñido los partidos como debe ser, pero con esa mentalidad que es fútbol, que terminó el partido y todos siendo amigos y todos cooperando por esta gran causa, que es lo cual el grupo de muchachos que nos van a ayudar, ojalá que nuestro club Unión Santa Cruz, que nos representa a nivel país, ojalá pueda subir al fútbol ya 100% profesional. Buena, buena, buena la actividad porque en este tiempo igual es difícil hacerlo, por el tiempo es difícil hacerlo, pero ha salido bastante bien, bien. Súper buena, súper buena, bueno de hecho lo conversaba con uno de los dirigentes de Los Traumados que la organización que ellos tienen ha sido bastante buena para hacer este tipo de campeonatos y espero que nosotros también como, digamos, claro, como ambiciones del pueblo, que también ellos lo hayan tomado de buena forma. El torneo se definió en el último partido, con la ventaja llegó Estrella Roja de Apalta, pero enfrente estaba el local, Unión Cunaco. En un duelo efervescente y con prematuras expulsiones, fue el local que finalmente se impuso desde el lanzamiento penal que fue convertido por Adolfo León. Sí, eso es lo lindo de aquí, del fútbol amateur, que mucha gente viene, apoya, le gusta el fútbol, a mí me encanta el fútbol, mi vicio es el fútbol y feliz de estar aquí compartiendo este campeonato que tengo que, no sé, les digo, soy de Los Traumados, pero soy jugador y me gusta el fútbol. En el torneo también participaron los clubes Arturo Prat y Millagüe de Apalta y fue auspiciado por la empresa Green Garden, quien otorgó suculentos premios a los participantes y las respectivas copas y trofeos a los mejores de la competencia. La verdad es que hace como un mea atrás me pidieron apoyo para poder desarrollar un campeonato con la finalidad de poder juntar recursos para la Barra Deporte de Santa Cruz. Creo que muchas veces nosotros mismos estigmatizamos a estos jóvenes que por ser de una barra que son malas personas, no sé, o que hacen destrozos, pero creo que una responsabilidad de nosotros también es brindarle oportunidades y apoyarlo en su iniciativa. Así que yo la verdad que estoy feliz de poderlo apoyar y nos demuestran cada día que son grandes personas, que son capaces de hacer cosas grandes y el respaldo de la gente que hoy día vino y que vino al campeonato, yo creo que así lo demuestran. Un campeonato muy emocionante de principio a fin con una organización impecable, todo en torno al amor de un puñado de muchachos por una camiseta, la de Deporte Santa Cruz. ¡Gracias!